¿Qué tal queridos amigos? Aquí estamos en Robin Food, atracón a mano armada, rodeado de cosas interesantísimas, lacasitos, gominolas, porras, mosto, pan, gaseosa, gominolas, Luisa, tenemos a Luisa, y si tenemos a Luisa estamos salvados. Vamos a hacer el top 10 de las guarrindongadas, con todos vosotros. ¡Olé! ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Robin Food! ¡Robin Food! ¡Bienvenidos a Robin Food, atracón a mano armada! Estamos encantados de recibir a Juan Echanove, o sea, esto es la punta de cima de Robin Food, nunca hemos tenido un invitado tan ilustre, Juan. Muchísimas gracias. Y tan dichagachero y tan maravilloso. Es un placer estar con vosotros, hacéis un programa maravilloso y es un lujazo estar aquí. No, la verdad que es una gozada tener aquí a Juan Echanove, un auténtico monstruo por todo el mundo conocido, no me ponía que despierta de Juan Echanove, porque es como explicar quién es la urgen de Lourdes, esto Cristo ya sabe quién es. Y hemos decidido, porque Juan es un gran fan del programa, hemos decidido hacer un especial guarrindongadas, porque esto yo creo que te toca el alma de la historia, ¿no? Bueno, a mí pocas cosas me hacen reír tanto como este programa en general, pero la sección guarrindongadas me parece que es de lo más conseguido de la televisión. Y me gustaría contribuir a ello, porque como tú bien dices, todos tenemos una guarrindongada oculta y hay que sacarlas del armario, ponerlas encima de la mesa y lanzarnos a comernos. ¿Sí, no? Sí. Tú tenías varias, además, no solo una. Yo tengo unas cuantas, yo he traído unas cuantas confesables para no quedar muy mal. Bueno, vamos a hacer una especie de crema de cacao, avellanas y azúcar, que tenemos un poquito como hecha novilla, en vez de esa marca comercial tan conocida, que es una crema de cacao que vamos a asignar a hacer en un santiamén, que en un periquite se resuelve, y luego con esta crema de chocolate y con otras guarrindongadas más, haremos el programa de hoy. Muy bien. Porras, jamón que hay por ahí, ensalada. Una bebida sin alcohol, qué triste. Una bebida repugnante que ha traído Luis. Hoy sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. La guarrindongada. Que nos preparen algo, por favor. Que nos pongan algo por detrás. Yo también confesaré en mi guarrindongada. Haremos algunas cuantas históricas, que nos habéis mandado, alguna, igual, según antes nos dará tiempo a leer, y sobre todo yo creo que lo que vamos a hacer hoy es divertirnos y ser anfitriones para recibir a Juan Echanome, que es un auténtico campeón. Lo que tenéis que hacer es salir al rellano de la escalera, a decirle a todo Cristo que hoy es el especial guarrindongadas, que tenemos a Juan Echanome, que tenemos a la novia del programa, que esto es la bomba, la monda de neutrones. Al oro, volvéis al sofá, ponéis la manta, cogéis el cafelito, el cubata, el gin tonic, el agua con selch o lo que estéis tomando, cogéis papel y boli y apuntáis todas las guarradas que vais a escuchar en el programa de hoy, especial guarrindongadas, y sobre todo contemplad la hermosura, la belleza de nuestros dos invitados, Juan Echanome y la novia del programa. En un segundo arrancamos, Juan, di algo. ¡Viva Rusia! ¡Empezamos! ¡Especial guarrindongadas! ¡Rabin full! Bueno, señores, aquí estamos, encantos de la vida, habéis visto, tenemos a Juan Echanome, nada más y nada menos, aquí flanqueado por la novia del programa y por el cachalote. Menudo sí te he pillado yo aquí en el programa, Pacín, hombre, por favor. La verdad es que haces buen jamuñol aquí en el medio. ¡Hombre, ya te digo! Entre pan y pan. Bueno, vamos a hacer la chanobilla, que es una especie de crema de cacao, avellana y ese azúcar, pero como Dios manda. Sí. Honrada. Honrada. Sin chorradas. No, no, y además cantidad, ¿eh? Cantidubidubidad. Sí, no vayamos a hacer una cosa de pequeñita. No, no, no. Almendra. Almendra, avellana, avellana y tostada. Avellana, chocolate. Chocolate, que lo tenemos ya aquí fundido. Muchas gracias, Luisa, por tu colaboración. Está el chocolate ya fundido. Aquí dentro, aquí tenemos leche, que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de miel, tú misma, y luego leche en polvo. ¡Ore, qué bien hechas la miel, Luisa! Ahora hay que meter ahí el dedo para que... Pues venga, pues mete, joder. ¡Hala, venga! Hay que decir que ha venido con un tacón de mosqueperra como de 25 centímetros y por eso está más alta que nosotros. Y en plan Finoli no se trata de meter el dedo en la miel. Aquí está. Y ahora con el dedito en la miel, ¡amí! Sí, pues todavía queda, ¿eh? Bueno, especial guardiindongada, Luisa. O sea, que hay... Sí, no nos tenemos que cortar, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla, porque lo que queremos es dar paso a las superguarriindongadas, que es que le vamos a hacer es triturar estas avellanas maravillosas y estas almendras para hacerlas polvo. Que ya está, porque ya está. Ahí está. O sea, las almendras... Como con destornillador. Y lo que vamos a hacer es añadir el chocolate derretido... ¡Qué rico! Se llevaba unos polvos que había aquí, ¿no? No, no, el polvo... Ah, el polvo ese... Venimos ya de casa, he echado ya. No hemos echado ningún polvo. A ver, que es que vais muy rápido. No, el polvo es leche en polvo, que lo que hemos hecho es añadirlo a la leche junto con un poquito de miel. Para hacerla más cremosa con un poco de miel y el chocolate derretido con los... Y ahora que estás echando un poco de sal, que siempre le echas a todos los postres... Eso es, esto es la típica merienda de estas, pero casera. Vale. A ver. Qué bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Te han dicho lo del candadito. A ver, el candadito. Perfecto. Míralo. Trituramos el chocolate con el fruto seco. Despacito. Ya está. Y una vez que se está mezclando, cuando la leche hierve, que ya veis que la leche ya está. Todo coordinadísimo, has visto, ¿no? Bueno, pero qué control. Impresionante, ¿no? Ya lo vas a hacer por el agujerito. Sí, entonces lo vas a hacer. Apártate. A ver, a ver, espérate. Espérate. Ahora es cuando la montas. No, ataque usted, maestro. Venga. Con delicadeza. Mira, que eso está funcionando. Vamos a añadir esto. No, no, no. Se ha quedado... Un trapo. Justo. Para adentro. Ahí estás. Listo. Ole. ¡A la valiente! Entonces, el chocolate... Os decía que el chocolate... Impresionante, ¿eh? No sé, no hemos visto. A la primera. Entonces, este chocolate maravilloso, con esta mezcla inmunda, riquísima, lo que hacemos es echarlo en estos tarros fantásticos y esto lo metemos en la nevera, más o menos, como un día. Queda muy duro. Untable. Y la hecha a la nubilla. Y listo para ser súper guardiendondada. ¿Y aguantará esto un día entero en una nevera sin que le metamos el dedo? Sin tomarnos lo tibio, así, cuando se va enfriando. No, no, la verdad. Esto... A ver, vamos a chupar eso. Espera. Vamos a meter aquí toda la nubilla. La gente creía que esto solamente se compraba en el supermercado y no se podía hacer en casa. Mira qué tontería. Pues se puede, ¿eh? Mira qué fácil, ¿eh? Incluso con una batidora normal, ¿no? Porque dejante en pedazos robot, pues igual no lo tiene todo el mundo en casa. Esto hay que comerlo frío, ¿eh? Con una batidora, ¿no? Sí. Esto se refresca y luego queda untable y sobre un pan o una historia de estas. Ahí estás. Merina estupenda. Joder, está súper bueno, tío. Lo que pasa es que tiene que enfriarse, ¿eh? Esto es la base... Es bueno. Está rico, ¿eh? Buenísimo. ¿Verdad? ¡Mmm! Esto es la base de cientos y cientos de guariendongadas. Está frío, ¿ya? Ya, ya. Ahora mismo. Es la base de cientos y cientos de guariendongadas. Esas que mandan que sí, con chorizo bamblona, la típica, con sardinas... Con anchoas. Con kiwis y anchoas nos mandan. Con leche condensada. Sí. Qué perversa la gente. Ya. Y que se la untan por todas partes. Hay que animar a la gente a que sean así. ¿Cómo así? ¿Cómo que se untan? ¿Se la untan por todas partes? Hombre. Yo no lo sabía. Bueno, venga. Ese sí mismo hemos recibido en el programa, ¿eh? Ah, que no. ¿Que han llegado al tuyo? ¿No es alguien que se unte de vacillas? Que se unte de vacillas, sí. Bueno, entero o alguna parte, digamos. Y todas las cavidades y todo. ¡Qué barbaridad! ¡Uy! Y luego nace montada. Pues ya saben. Corriendo al mercado a comprar chocolate, las avellanas, las almendras. Hacen este proceso. Se embadurnan todos. ¡Y ala! ¡P'alante! ¡P'alante! Bueno, Echanovilla. En un segundo aplicaremos este cuento en algunas cuartiendongas que haremos y luego confesaremos las nuestras. Y nos descojonaremos un notito más. Venga. Juan, gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias, de verdad. Estar sola con este es insoportable ya. ¿Tú crees? Sí. Te lo digo yo. Eso parecía, pero no sé. Yo creo que entre vosotros hay algo especial, ¿eh? ¡Que no! ¡Ya estamos! Seguimos en un segundo, ¿eh? Este se descojona de la hostia. Se descojona de nuestros métodos de grabación. En vez de claqueta tenemos aquí una especie de palma y se descojona de la hostia. ¡Ay! El día que se ponga una mosca por en medio de la claqueta, pobrecito. Bueno, las cuartiendongas no sé si están para comérselas, pero lo que sí está para comérselas es el país, ¿no? La historia de este programa maravillosa. ¡Qué bonito! Y me han dicho que comen de verdad. Eres la envidia, eres la envidia de los ciudadanos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Vaya programón. Yo lo comprendo que te sate alguna envidia, porque tienes oportunidad de conocer gente maravillosa, ves paisajes maravillosos, comes lo que hablabas antes un poco, la cocina de las marmitas, la cocina de los pucheros, la gente, lo más natural que tienen, lo más familiar. Y la gente te abre sus corazones y sus casas y, al final, pues, haces un viaje muy largo, muy largo, pero que es muy emotivo. Es muy emotivo, sí. Pues sí, la envidia. Estamos encantados. Aquí en Euskadi además tienes muchos fans del programa, ¿eh? Sí. Pues la verdad que... Me consta que hay mucha gente que ha puesto las primeras entregas, las ha visto todas. Sí. Y estamos esperando la segunda que viene... Estamos esperando la segunda. Ahora. A mí me gustaría hacer un programa en Guipúzcoa y me gustaría hacerlo contigo. ¿Ah, sí? ¿Te vienes? Ah, sí. ¿Tú también, Luisa? Hecho. Ah, pues vaya reunión. Sin tacones, sin tacones, ¿eh? Viene con la marca. Pero cómo ya puede venir con tacones, sin tacones. Puede venir como quiera, por favor. Sí. Hombre. Bueno, así que entonces traemos la segunda entrega de... La segunda entrega de Un País para comérselo empezará a emitirse más o menos en septiembre, aproximadamente, y bueno, iremos con 14 capítulos más, con 14 viajes más, y esperemos que no paremos, porque nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero y queremos seguir viajando. Y hay País para rato. Uf. ¿Y a Euskadi va bien, entonces? Sí, sí, a Euskadi hay que venir. A Euskadi se viene, pero no una vez, hay que venir por lo menos seis. Sí, ¿no? Seis al minuto. Yo he calculado unas seis en una primera aproximación. Bueno, la verdad que habéis visto que esos programas fueron maravillosos y así que nos han prometido que seguirán una entrega de estos capítulos, así que estaremos super al loro. Sí. Porque tiene que también estar la gente super al loro del tema guarindongada. Nos hemos repartido, hemos elegido de entre un montón de ellas, porque había cientos de guarindongadas, hemos elegido tres. ¿Vas a hacer tú una? Yo voy a hacer una que no necesita fuego, porque como siempre quemo todo lo han dicho, entonces yo soy una que es sencillita. ¿Quién nos va a leer? Leo, leo, leo. Bueno, es de una tal Ana de Endaya, hice mi guarindongada particular, es una ensalada que comemos en mi familia, pero que al resto le parece una cochinada. A mí de verdad que no, ¿eh? Debe ser típica de Extremadura y consiste en mezclar en un bol, pues todo esto que vamos a poner aquí, que os voy a contar, alineado con aceite de oliva y cuanto más jugosa sea la naranja, mejor, ya que se mezclará con la yema cocida y producirá una salsa anaranjada que junto con todo lo demás, te lo aseguro, resulta una heredicia para el paladar. Te la recomiendo ferozmente. La loba de Ana. Muy bien, Luisa, muy bien. Tiene que equivocarte. ¡Essi, papá! La loba de Ana. A un metro. A un metro. Bueno, venga, cuéntanos. Venga. Venga, parate ahí. Vamos allá con esa cuarentena. La loba de Ana nos ha dicho, que dice que es una receta que nos la recomienda ferozmente. Venga, va. Que lleva... ¿Naranja? No sé, ¿cómo lo hago? ¿Todo mezclado? ¿Todo mezclado? ¿Todo mezclado? ¿Todo mezclado? Pues nada, pues de esta manera, así como volcando. Echa más, Luisa. Mucha gente es una risa con esta historia, pero esto es una ensalada típica de los peroles cordobeses. Es una ensalada típica extremeña también. Sí, sí. Y como también se suele hacer con remolacha y naranja en la parte de Marruecos. Sí. Con aceitunas y buenísima. Bueno, aquí me han puesto medio kilo de ajo, que yo la verdad es que a ver, no, yo ya estoy mayor para esto. Entonces vamos a poner así, mira, veis como... Sí. Que incluso me suele gustar lo que es restregar el... El ajo por el bol. Sí, sí. Y nada más que eso. No sé de qué te ríes, pero es que yo ya... Pues me suele gustar como que hacen ensalada de naranja todos los días para ensalinarlo así. Otras que llevan ajo y entonces hacemos esto. Vale. Entonces ahora hay que meter las zarpas, supongo. ¿Aceite, no? Sí. ¿Aceite? Bueno, ahí va a dar ya un... La verdad es que el recetario popular está lleno de guardiandangalas maravillosas. Pero maravillosas. Hay una que se repite mucho, hay mucha gente en Euskadi que desayunan, gente mayor, pan en viejo, metido en leche caliente con bacalao deshilachado salado y se lo toman en sopas. Bueno, rico. De estas que surgen, pues de cuando están recogiendo la naranja o no lo sé exactamente esta o su familia donde sacó esto, pero... Enchalada de campo. Es un poquito eso, esta enchalada que dices, bueno, estoy recogiendo naranjas y por aquí pasaba un cerdo y lo echamos. Creo que esto es lo más porno que ha pasado en el programa. Yo estoy... 200. 200 programas. No sé si te fijas, David, pero es que... Si tú y yo metemos unas zarpas ahí, esto es horrible. Pero es que las mete Luisa y convierte una guardiandangada en la Capilla Sistina. Escucha, es de la Capilla, Miguel Ángel. Échame más sal. Queda con estas zarpas y yo creo que un poco más necesita. Va, venga. Venga, y sal, ¿no? Venga. Sí, es verdad. Venga, sal. No te voy a dejar de echar pimienta, por mucho que te empeñes... ¿No lo dejas? Bueno... ¿Esta ha hecho una borde hoy? Sí, encima le da como a probar en plan como Marlon Brando en el último trango en París. Esa era mantequilla y se la metía en otro agujero, eh. ¿Pero por qué es eso? ¡Por favor! ¿Qué está pasando? Es Juan de Chanove. ¿Dónde estoy? Tía, ¿a dónde me he metido? ¿Qué pasa aquí? ¡Mmm! ¡Qué bueno! Está buenísimo. Esto no es una guapa. Ana, esto no es una guapa. No, esto está súper bueno. Vamos a poner un platito. Bueno, ya está, ya está, ¿no? A ver, venga. A ver. Quiere emplatar. Se ha crecido. Está tan poco. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¿Eh? Ya está. Ahí está. ¡Hala, superadme! Un aplauso. Tío. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, a ver. Dame el primer. Sí, ¿no? Toma. A saco, Paco, ahí. Un poquito. No es impresionante, eh. ¡Oh! Mira. Sí, sí, es un ensaladón. Es un ensaladón esto, eh. Parece chorrada. ¿Eh? Está muy buena. Está muy buena, eh. Y además no tiene mucho ajo. Os dais cuenta que ha quedado como... ¿Ya le he hecho pimienta? Sí. O sea, me voy un momento y le he hecho pimienta, joder. Ana de Nayar. Y alguien le controle a este. Es una constitución de tu familia, Ana. Y es un poquito de pimienta encima de esta creación. Sí, encima, ayúdale. Bueno, Juan. Bocata o guarro? Vamos a ver. Bocata o guarro. Como a un metro, como a un metro, papel. Atención. ¿Necesito? Bocata o guarro. Esta guarri indongada es anónima. Y yo quiero desde aquí decir... Cobarde. Autor o autora de la guarri indongada. Que dé la cara. Que dé la cara, que no tenga miedo. Porque lo que nos propone es un bocata de echanovilla con una lata de sardinillas en aceite. Sardinillas en aceite, crema de cacao, pan cortado bien fino. Hacer el bocata y jamar. Pues dicho y hecho. Mira. Persona anónima. Tenemos un poquito de pan, cortado finito. Que se lo han cortado y todo por ser él. Lo que es una pulguita de pan. Por ser él. Se lo han cortado por ser él. Por ser él. Se lo han cortado por ser él. Qué envidiosa. Qué envidiosa. Y cogemos la echanovilla. La echanovilla que ya se ha quedado fría. Claro. Y la extendemos un poco sobre el pan. Usted la echanovilla es un inventazo, eh. Ahí está. A echar más. Sí, sí. Guarriandongada. Que estás en el cabi. Exacto. Toda lo grande, Juan. Ahí está. Y ahora, sobre esto, le vamos a poner la sardinilla. Ya has visto que es de cálida. Oh, que sí. Fíjate. Sardinilla pequeñita. Tú, si necesitas ayuda, dices, eh. Tienes un poco de sello para pegar las sardinas. A ver. La verdad que, Guarriandongada, si en forma de bocata habéis mandado cosas gloriosas, eh. Pero bueno, esto es una muestra más. Oye, y viva el bocata. Joder, ¿verdad que sí? Sí, porque el bocata tiene mucha creatividad. Y que te lo llevas puesto a cualquier sitio. Ah, puede ser chorreante el bocata. Eso, 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 eso. Mira que chulo está quedando. ¿Estáis viendo la cámara? Oye, estamos haciendo de la Guarriandongada. Qué bien. Qué impresionante. Qué bien. Fíjate, eh. Y ahí estamos. Le echamos un poquito de... Parece una capenada del aceitillo. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Sí, sí! Un poquillo del aceitillo. Un poquillo del aceitillo de la lata. Un poquillo del aceitillo de la lata por encima de la nocilla para que chorree. A quedar miedo. Qué nervioso. A ver, a ver. Ahora como aplastamiento, ¿no? Un poquito aplastamiento. Sí, sí. Importantísimo. Un poquito aplastamiento. Y venga. Y ahora directamente con las manos. Venga, a para ahí. Vamos a probar. Nunca he comido bocata de chanobilla con chanobilla. Vamos allá. Venga. Venga. Tiene vida aquí. Anónimo. Anónimo. Joder, qué guata es. Qué asco, tío. Está horrible. Hororoso. A ver. No me extraña nada que no seas capaz de decir quién eres. Es que ni tienes que ligar si comes estas cosas, de verdad. Es que no es tu nombre. Mira que me he comido cosas. O sea, esto es horrible. Esto es patético. Esto es claramente incompatible. Mira. Es anticonstitucional. Mira que huele. Es antidemocrático. Joder. Le daba un aplauso por ese arrojo, por esa valentía. Impresionante. Qué bueno estaba, de verdad. Cómo lo he disfrutado. Hororoso. En el puesto número 3. Vamos allá. Tortilla de gominolas. María Gómez está súper buena. Bates dos huevos y echas las gominolas. Cuejas la tortilla y ya está. He probado con pajitas, bocabiz, fritos, doritos, chetos y fantasmitas. No sale tan rica. Mi hermana dice que sabe a medicina, pero a mí me encanta. Con un poco de ketchup, todavía está más buena. Dos huevos, ositos de colores. Una pregunta. O sea, una creadora. Según la carta esta, ¿qué es lo que está bueno? ¿La tortilla o María Gómez? No sé. Porque míralo. Dice 3. María Gómez está súper buena. Bates dos huevos y echas las gominolas, cuaja la tortilla y ya está. Ha probado con pajitas, bocabiz, fritos, doritos, chitos y fantasmitas. Pero no le sale tan rica. Mi hermana dice que sabe a medicina, pero a mí me encanta. Con un poco de ketchup, todavía está más buena, María. O sea, que es... María... María la piedra. Ven para aquí que te comemos hojas. Está más porno ahí, joder. En fin, bueno... Uy, me encanta el ruido de miel en la casita. Qué bonito. Chulo, ¿eh? Es un rollo como... Igual como que le falta huevo, ¿no? No has hecho mucho bicho ahí dentro. Te canas como, te canas como. Espera, es que se estaba quemando y van a creer que lo he hecho yo. Plato, plato para sacar esto. ¿Qué tienes debajo tú? Aquí está, a ver. Impresionante, ¿eh? Jo, impresionante. Mira, qué bonita, bonita es, ¿eh? Qué bien, oye. Bonita es preciosa, ¿eh? Bonita es preciosa. Se está pegando. Se está pegando. Se te está quemando. Lo sé de alguien que no le va a salir la tortilla. Es un revuelto. Se ha pegado. Es un revuelto. Se pega por el osito, por el osito, joder. Claro. De todas maneras, yo creo que incluso pegado... Ya vale, ya vale. Bueno, era revuelto lo que ponía en la receta. Era revuelto, era revuelto. Ahí está, ahí está. Sí, eso es, eso es. A los lacasitos se les va el olor. Bueno, estas sartines, la verdad, que son maravillosas, con este antideante que tienen. El olor ya es infame. Joder. Pues tú, ¿a qué has venido? Pero si... O sea, haber pedido algo, algo... A mí me han dicho, es un programa de cocina... Ojo, cuidado que es caramelo. En Donosti... Con los caramelos te vas a quemar un poco. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. O sea, primero yo, primero yo. Primero yo, primero yo. Muy bueno. Sí, bueno. Joder. Como se pegue en el esófago, lo mismo que al tenedor, lo tenemos claro. Esto es una mierda. ¿Listo? Esto es lo peor que yo he comido en mi vida. Usted es asqueroso, macho. Jódete bien. A ver. Mira, mira el osito. Mira, mira el osito. Mira, se ha quedado colgado. Mira, qué puto asco, tío. Joder, qué asco. Asqueroso. Asqueroso. Ha triunfo la guarendongada ensaladera, el bocata y la tortilla de gominolas. María, esta es buenísima, la tortilla no. No, no. No puedo hablar, se me ha quedado pegado. Hororoso. En un segundo vamos a hacer las nuestras. Espero que nos dé tiempo. Asco, de verdad. La guarendongada de Luisa, la guarendongada del maestro y la guarendongada del cachalote. En Robin Hood, atracona mano armada. Vuestro programa de cocina favorito en una edición especial de la guarendongada. Sí. Y a Rusia. Y a Rusia. Robin Hood. Vamos con la guarendongada. Sí, va. Venga. Esa es la tuya. ¿Empezamos con la mía? Sí. Pues mira, se trata de lo siguiente. Vamos a hacer... Origen, origen de la guarendongada tuya. ¡Eh! Qué bien corta. Mira, mira. Qué bien corta, Luisa. Mira. Muy bien. Esta es una guarendongada que una vez, después de un desayuno, el que habíamos comido porras, se quedaron por la tarde tres porras encima de un plato. Yo cuando me levanto de la siesta tengo que comer algo y lo único que tenía así a mano eran las porras. Y había un cuenco de ensalada que había sobrado de la comida. Y entonces cogí la ensalada ya aliñada y tal, la puse en la porra, la cerré en la porra y me la comí y dije, pero bueno, esto es un nuevo concepto del bocadillo. Y ya lo fui investigando un poco con el jamón, con el queso camembert, con una serie de cosas. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Con el queso camembert. Las pequeñas muestras que son la de ensalada y la de jamón. También podríamos hacer otra de jamón y ensalada juntas, pero bueno. Venga, dale. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, la ensalada. La ensalada ya aliñada, eh. La ensalada. A poder ser viejuna, ¿no? Como de hace un rato, ¿no? Sí, que esté un poquito fermentadita ya incluso. Que esté pasadita. Incluso con cuatro o cinco horas está bien. Como si parece un plato como de ceguera. Bueno, esto. Ya. Eso es una, ¿no? Como buenos hermanos que somos. Eso tiene que estar estupendo. Esto tiene que estar rico. Esto tiene que estar buenísimo, ¿no? Vamos a ver. Adelgazante eso, ¿no? No, bueno. Pero si no, necesitamos adelgazar. Ya. ¡Mmm! Es que está buena, tío. Es que cabrón. Está buena. Se puede merendar contigo. Se puede merendar, eh. Está buenísima. Esto, sobre todo, cuando te hace más cuatro cubatas, ¿no? Exactamente. Impresionante. Y ahora vamos a hacer una. Qué rico. A mí se le ha encantado. Mira, lo ha dejado ahí. No he comido. Qué asquerosa. Cómetela. No te lo estás comiendo. Cómo más espacio, por Dios. A ver. Vamos a ver. Ya con jamón. Esto ya será la bomba. Esto ya será la bomba. Se me está acumulando el trabajo. A ver. Venga. Ya. Jamón con lechuga será la bomba también, ¿no? También. Me has creado, ¿eh? Oh, qué bueno. Mira. Veamos con la suya. Impresionante. La mía. Mmm. Hombre. Es como un poco recargante, ¿eh? Pero... Con el aceite, pero... Un poco saturado de aceite. Es que no. Pero bien. Que nos ha quitado el gusto de la gominola. Esa calentera. Bueno, la mía. Ahí está. Lo que está pensando mi madre ahora, mamá. Perdona. Una ligera capa de... Mi madre está indignada. Como un hijo haciendo esta cosa en la tele. Pues sí, mamá. Aquí estoy. Echanovilla. Un poco de sobrasada. Que me suele gustar. Extenderla así un poco a lo vikingo. Con frío. De porco negro, ¿eh? Cerdo negro, ¿eh? Nos ha dicho microciberio que digamos que es un cerdo que no come bellota. Que solo come higos. Pero bueno, con la sobrasada del súper también vale, ¿eh? No hace falta que sea tan súper elegante. Ahí está, sí. Y no lo calientas. Hombre, en caliente también vale, pero... Pero es alta cocina. Sí. A estas alturas. Venga, a ver, venga. Gracias. A ver. Pa. Esto me encanta. Es una azotada, a ver. A mí me encanta. Es una pena esta mezcla, pero... Sí, sí, que es el jefe. Sí, es verdad. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y qué bien está saliendo! ¡Qué manejo desgraciado la sobrasada! En mayor que hay por ahí, tenemos el costumbre de hacer bocata desorasada, que mezclan con miel haciendo una pastita. Sí, es verdad. Y estos también no toman sobrepac y todas esas cosas. Eso es verdad. Está bueno. Hombre, si le das un poquito de calor, está mejor, ¿eh? ¿Dónde es mi guardiéndongada? Sí, sí. ¿La tuya? O la mía, la mía casi... No te haga la longuis, ¿eh? La mía casi no es guarra. A ver, primero vamos a limpiarnos la boca. Necesitamos para hacer otra degustación. Tenemos champán. ¿Otra degustación? ¿Pero creerte la degustación de guardiéndongada? La guardiéndongada no se degusta. Se deglute. Se devora. Esto que... Vamos a ver. Lo conocerás, Juan, porque es una cosa que se hace en el cine. Los actores generalmente no beben alcohol o que... El cine, ya sabes, ¿no? El cine. El calimostro. Nosotros le llamamos el calimostro. Eso es, entonces... Tiene, tiene. Tiene la cámara. Eso es, cámara, claqueta. Sí, me suena. Alguna vez seguido. 30 pelis. Es por ahí. 30 pelis, el campeón. Ahora se te ha traído 25, he contado. 30. No sé, no las cuento. ¡Súper monstruo! Porque es un trabajo durísimo. Sí. No les dejan ni siquiera beber alcohol en las comidas. Igual tienen ocho tomas, entonces tienen que estar bebiendo... No. Estos brebajes, no. Entonces, por ejemplo, champán. Queremos hacer champán y ¿qué hacemos? Pues un poquito de mosto. A ver, ¿pero esto que es un rollo como técnico o bebes tú esto en ti? No, esto hay que beber. ¿Tú lo bebes? Claro, claro, claro. Ya verás. Pues si tú ya lo bebes, nosotros lo bebes. Claro. Hombre, que si vais a ver si he probado yo esas porquerías. Después de que nos he hecho comer, se estás guardando. Hombre. Ah, entonces claro, espera. Como para no beber el mosto. Os voy a preparar tres bases bien llenos. Espera, espera. Espera. Me lo he pasado como un enano, la verdad. Estoy encantado. Vamos a ver. De esto rodeado de monstruos de la talla de esta y de este sinvergüenza. A ver, entonces a esto le podríamos echar agua con burbujas y sería lo mismo. Pero no sería tan guarro, entonces no sería de esta sección. ¿Y eso qué es? Pero fijaros, esto es casera. Gaciosa. Y ahora sí, fijaros. Pon la copa. ¿Dónde está? ¿Por qué me has quitado mi copa de champán? No, no, para que por si acaso la confundíamos. Para saber cuál es la buena y cuál es la mala. No, no, pero mira, mira, mira qué aspecto. No, no, exactamente. Es que parece, mira, 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 mira. Nadie diría. ¿Quién de los dos está bebiendo champán? ¡Qué cabrona! Ya verás qué diferencia. ¡Oh, cómo me gusta champán francés! A ver, a ver. Asqueroso, ¿no? ¡Ay, qué rico! Joder. ¿Qué? Nada, a mí… Yo es que estoy familiarizado con esto, pero en realidad es una guarrada. Repiten, toma y toma y siguen bebiendo. ¿Esto cuando tomas? Una vez yo me hice el chulo y dije un día, no me pongáis mosto de éste, ponerme vino. Y me tuvieron que sacar a casa. Cuando terminé la toma me fui a casa en el coche. Sí. Sí, porque hubo que repetir 20 veces y me puse un litro de vino. Claro, claro. ¿Esto suele ver tú? Sí. Estamos grabando lo que sea, al final te aburres, ves lo que tienes más a mano y… En fin, bueno, esto… Estoy encantado. Luisa, estoy encantado. Yo a veros tenía a vosotros… No puedo decir lo que suelo decir de acordaros, entrar en la web y mirar las recetas, porque esto no tiene recetas. Esto es una absoluta guarenta. Por favor, no lo vais a hacer esto. Y eso que hay cosas salvables, ¿eh? Lo de la ensalada… Sí, sí, lo de la ensalada, sí. El churro con jamón estaba también salvable, sí. Queridos amigos, seguir con Robin Food, que es un buen camino. ¿Ya está? Salud. Ibarrusia. Salud. ¡Por Dios! Ibarrusia. Ibarrusia. Hasta… Hasta lunes. Y bueno, pues yo que sí, que estamos encantados. Os queremos mucho, Agur. La última palabra, tú, tú. ¡Adiós!